Vamos a continuar A ver, aquí creo que ya había visto, ¿no? Ya había visto que creo que estaba cerrada o algo así Vamos a otra pared Vamos a ver, porque esto se está moviendo Ya, a ver Bueno, dice código de la pared número 1 A ver Pared 1 más número de batallas desde que has entrado a la cueva Y la 12 Código de la pared 11 Más código de la pared 11 Bueno, entonces no he peleado Por eso es el accesorio Y el código de la pared 1 Fue 1009 Entonces Aquí voy a poner que es 1009 Esta debe ser la 12 O no Déjenme ver No, esta debe ser la pared 8 Entonces Ah no, aquí la tengo Pared 11 Ah no, ya la abrí 12 o 8 8 8 11 12 Creo que el único dato que tengo es la pared 8 Entonces Pared 1 Más batallas Sería 1009 A ver Déjenme ver Y sería la pared 8 No A ver Déjenme ver Qué dato tengo de pared 8 Pared 8 Aquí está 830 830 830 Más 1009 1009 Si, ya hay 1839 1839 Es la pared 8 A ver Déjenme ver Si es verdad Es que hasta para notar Tienen que tener Bien sus apuntes 1839 1839 Si, es correcto Bueno Ah, los cofres Yo creo que izquierda Guía del explorador El código de la pared 11 Era 243 El código de la pared 11 Era 243 Bueno Eso ya lo tenía Apuntado yo Es que La pared 12 Te pide esas cifras Pero es 243 Ah, ok Bueno Vamos a sumarlo De una vez Serían 3 y 3 6 Y 4 y 4 y 4 Y 2 y 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 Ese es el primer código De la pared 12 Bueno Está bien Ajá Para abajo Ajá Ahora si ya me perdí Ya no sé dónde estoy Ah no, ya Creo que ya Ya sé dónde estoy Otra vez Ajá Ay, aquí no es Caray, caray A ver Si es aquí Ah, es acá Ah, pared 12 921 Y la 13 Es 1763 Estos datos No son siempre los mismos Nada más es una guía Y ustedes van a tener Que hacer las cuentas Y demás Dependiendo de su pared O si deciden entrar Sin accesorio Para repeler Van a tener que Hacer cuentas De los guildes Que ganan O no sé De qué guildes Les pidan Y las batallas Entonces ya tenía El de la 12 Que era 486 486 más 921 6 y 1 7, 8, 9 9, 10, 11, 12, 13 1397 Es la pared 12 1397 Salvo que me equivoque Pero bueno Hay 1397 Ah, me equivoque A ver Pared 12 921 Y la otra 12 Era pared 11 Más pared 11 Eran 6 Y 8 Y 4 Si, era correcto Y entonces Son 921 Más 486 6 y 1 7, 8 9, 10 Ah, es que me equivoque Al sumar, perdón 6 y 1 7, 8, 9 8, 9 10 Es que eran 10 9 y 1 10 14 14 147 Me equivoque Al hacer la suma Déjenme corregirlo En mis apuntes 1407 A ver, igual ahí lo meto Y no es, ¿no? Sí Debe de ser Ahí me equivoqué Ahí está Ya Eh, derecho No hay nada Bueno, dicen que si no hay nada De todos modos no habría nada Entonces, bueno Para acá Ok, 13 9, 460 9, 460 9, 460 Y la 9 Número de batallas Desde que has entrado a la cueva Por eso te simplifica el accesorio Te ayuda Hasta que has levantado la pared 12 Entonces, la 9 Sería 0, ¿no? Número de batallas Desde que has entrado a la pared 12 Y la 9 Es A ver, la 9 Sí, es ese número de batallas Y la 13 9, 460 Ok, entonces la 13 ¿Cuál me habían dado? ¿Ya tengo la 13 O esta es la 9? Déjenme ver ¿Cuál me dieron? 12, 8 Ah, la 13 ya me la habían dado Es 1763 Más 9, 460 Entonces vamos a anotar aquí Que pared Pared 13 Serían 3 Y 6 Y 6 Son 12 Llevamos 1 7, 8 9, 10 11 12 12 Llevamos 1 9, 10 11 11,223 Salvo que me equivoqué Que también puede ser Ya me equivoqué una vez 11,000 Ah, me equivoqué A ver 11,000 223 Ya me acuerdo Que eso lo había hecho Esto casi que mental Cuando era más chico En Playstation Con respecto a las batallas Que hacía Porque de hecho Me metí peleando Pero Ahorita por lo que veo Si está bastante complicado Derecha igual No hay nada Ok Bueno Vamos a seguir Esto ya lo abrimos Ese cofre ya lo habíamos inspeccionado Se abrió Por eso fuimos hacia este lado ya Cuando abrimos la pared de este lado Entonces vamos aquí Se va a abrir esa Que creo que ya no tiene mucho chiste Que se abra Porque es la de hasta arriba Ah, no, sí Sí tiene ahí unas vertientes A ver Dice 9 Código de la pared Número 12 Y el 6 Código de la pared 10 Más el código De la pared 13 A ver Entonces el código De la pared 9 Creo que me lo dieron Creo que me lo dieron Entonces esta cual es La 6 A ver si tengo la pared 9 Ajá La pared 9 era 0 0 más Más la pared 12 La pared 12 La pared 12 es 1407 Por lo tanto la pared 9 Es 1407 Debe ser 1407 Debe ser 1407 Y el otro dato es la pared 6 Que dice que Es el código de la pared número 10 Más el código de la pared 13 Pero creo que no tengo el código de la pared 10 O algo así Bueno, vamos a meter 1407 Ya habiendo anotado el código de esa pared 12 A ver si es verdad 1407 Si, era correcto Bueno Igual Me voy por el de la derecha Ustedes pueden escoger el que quieran No hay nada Me voy a ver así de mejor el de la izquierda Pero dice que cuando no hay nada Creo que da lo mismo, ¿no? Es lo que dice Que cuando está vacío Hubiera dado lo mismo A ver Este debe de ir a la salida Y es la puerta que falta hasta el inicio Pero no nos interesa Porque como ya abrimos el otro lado Vamos a inspeccionar ahí De ese lado Y creo que ya casi estamos por acabar la cueva A ver aquí Aquí tampoco hay nada Y esta es la salida Aquí debe de haber algo, ¿no? Y creo que ya estaría inspeccionada al 100% Entonces faltan puertas por abrir Pero Ya accedimos a todo Secreto de la invatibilidad Objeto importante Este objeto hace que La vestesfera especial de Yuna Flora Aprenda una habilidad especial Que obviamente no puede aprender Si no tienes este accesorio Por lo regular Creo que No sé si la de Pain Pero la de Yuna Y la de Riku Necesitan dos accesorios Para acceder a dos habilidades De sus looks especiales Otra creo que es Gota de Algo de invatibilidad Gota de invatibilidad Algo así Ya lo vimos en Beside En la cascada Y creo que ese es el segundo Entonces vamos a ver Ah, seis Ah, es la seis Aquí tengo el dato Ese código de la pared número cinco Más siete mil setecientos siete Ok, y la pared siete Que creo que será la última Código de la pared nueve Más número de batallas Desde que se ha levantado la pared nueve Hasta que se ha levantado la siguiente Entonces, bueno Cero Entonces, este Esta debe ser la seis Decía que pared diez Más pared trece Pero creo que hay una pared Que no tengo Creo que es la diez Ah, sí Digo, sí, pared diez Es cincuenta y nueve Es cincuenta y nueve Ah, la trece Entonces, la que no tengo Pared trece Sí, once mil doscientos veintitrés Ya lo tengo Ah, once mil doscientos veintitrés Entonces, son Nueve Diez, once, doce Llevamos una Cinco, seis, siete, ocho Y dos Serían once mil doscientos ochenta y dos Déjenme hacer la cuenta Nueve, diez, once, doce Llevamos una Cinco, seis, siete, ocho Ocho y dos Sí Entonces, pared seis Sería Once mil doscientos ochenta y dos Más algo, ¿no? Pared seis Y dice que pared Esa sería la seis Porque no tengo la siete Ahí está Siete Tengo la pared siete No Entonces El otro dígito es Ah, pared número cinco Que fue esa Creo que si la tengo No la tengo Pared doce trece No sé cuál fue el código De la pared cinco Pared trece Uno Ocho Doce Once Diez La tres Ah, solo que se saqué La mil nueve Creo que sí era esa, ¿no? Mil nueve A ver Pared seis Cinco Más Pues ya no sé La verdad A ver La pared siete Creo que no la tengo No tengo el dato A ver Esta no es Ni esta Ni esta Ni esta Pared siete Pared nueve Pared seis No sé La verdad Y como ya está próximo A acabar el video Lo dejamos hasta aquí Y ya Checo cuál es el dato Y ya Sí Tiempo